Hola que tal Blader sean bienvenidos a otro video mas de su canal Y si amigos ya como pudieron observar no tenemos lo que es regularmente pues nuestro set de grabación La mesita que es pues la que funciona como estudio Ya que este set creanme que viene super pero super enorme y pues creo que lo pueden notar Y es que en realidad no esperaba que estuviera tan grande Y bueno aquí podemos observar que tiene muchísimas pero muchísimas cosas Así que trataré de que este video no se haga tan largo Porque si no creo que los voy a aburrir demasiado Pero bueno ya me voy a dejar de tanto rollo así que vamos a comenzar ya con el unboxing de este set Que es de Beyblade Bores Evolution Y tenemos aquí que es el Ultimate Tournament Collection O colección Torneo Supremo ya traducido al español Por aquí podemos observar en el centro de la caja lo que es un Spriggan Requiem Siendo estallado por un Genesis Voltric que rota a la izquierda Porque si, rota a la izquierda ahí como podemos observar en el empaque Eso sí que es un error que se les fue yo creo que a Hasbro Porque está muy chistoso que este Genesis Voltric gire a la izquierda Porque si lo viéramos ya prácticamente en la vida real pues obviamente estallaría fácilmente Pero bueno por aquí tenemos el logo de Beyblade Bores World Tour de la WBBA A los costados de la caja podemos observar los Bays que contiene este set Del lado izquierdo tenemos aquí dos frames que vienen aquí que es Cross y Meteor Tenemos a Spriggan Requiem S3 A Kalsar K3 Y a Fafnir F3 junto con un lanzador En la parte derecha tenemos nuevamente otro lanzador Junto con Genesis Voltric V3 Satoum S3 Y Luinor L3 Junto con los frames Star y Flow Y por aquí abajo dice Precaución Los dos morros contenidos en el empaque son súper peligrosos En la cara superior del empaque observamos el logo de Beyblade Bores Evolution Con el sistema Switch Strike Y nuevamente el logo de Beyblade Bores World Tour de la WBBA Al igual que en las caras laterales observamos las estadísticas de los Beyblade Y en la parte posterior del empaque podemos observar el desglose de cada una de las piezas De este lado comenzamos con Genesis Voltric V3 De tipo ataque rotación a la derecha Con el disco DR26 Y el driver TA11 Continuamos con Satoum S3 De tipo defensivo rotación a la derecha Con el disco DR38 Y el driver TD08 Continuamos con Luinor L3 De tipo ataque rotación a la izquierda Y nos menciona que la capa y el disco viene fusionado Que es el LD01 Y el driver TA14 En el otro costado tenemos a Spryzen Requiem S3 Rotación en ambos sentidos de tipo equilibrio Con su disco D44 Y el driver TB08 Más adelante tenemos a Kalsar K3 De tipo ataque rotación a la derecha Con el disco DR42 Y el driver TA12 Y por último tenemos a Fafnir F3 De tipo resistencia rotación a la izquierda Con el disco D28 TS10 como driver Y aquí en el centro observamos el estadio que contiene este set Junto con los frames de exhibición de campeonato Que nos menciona aquí este empaque Y podemos exhibirlos aquí en las protecciones que contiene dicho estadio Junto con los dos lanzadores de esta generación Switch Strike Que son ya muy característicos Muy bien amigos Pues una vez ya habiendo checado cada una de las piezas que contiene este set Vamos a proceder a liberarlas Y vamos a ir observando cada uno de los base que contiene este Ultimate Tournament Collection Al igual que el estadio que la verdad me llama muchísimo Pero muchísimo la atención Ya que fue el utilizado en el campeonato mundial de Beyblade Así que vamos a cambiar el enfoque de la cámara Y disfrutemos de cada uno de estos base Que la verdad se ven súper épicos Bien amigos pues ya tenemos aquí todas las piezas contenidas en este empaque Y chequense nada más esto Está súper pero súper genial Como vienen empaquetados Porque vienen en una especie como de cajita Yo creí que nada más iban a venir como en un plástico Y ya se iban a poder sacar así Pero no vienen bastante bien protegidos Chequense Vienen en una especie así como les mencionaba de cajita Así en grupos de tres Junto con su lanzador La jareta Y me parece que por ahí vienen los clips para el estadio Aquí tenemos los stickers Que pues se le tienen que pegar a él El instructivo también Que pues vean es una especie como de folletito Nada más Así un librito Y nos menciona como colocar los stickers Como ensamblar el estadio Y pues como colocar los frames aquí Que se supone son de exhibición Como armar el Bey Y pues la función del driver Z Que cambia en sus tres modos Y la rotación izquierda y derecha De Spice and Requiem Y pues como jugar y las reglas Básicamente está muy sencillo Pero chequense Chequense el estadio Se ve Vaya súper pero súper épico Que dije Santo niño de Atocha Está súper genial esto Pero bueno Vamos a cambiar otra vez El enfoque de la cámara Ya para ir viendo los Bey Más a detalle Y posteriormente ensamblaré el estadio Y pues echaremos unas batallas con ellos Y vale chicos Ahora si ya sacamos de sus cajitas A todos los Bey Y pues vamos a ir checando Uno por uno Antes de comenzar con los Bey Pues vamos a mostrar los lanzadores De esta generación Switch Strike Que creo ya los conocemos Y pues son de jaretita En ambos sentidos Tanto izquierda como derecha Aquí nos menciona Right Left Y pues nada Creo que es todo lo que podemos mencionar Básicamente de estos lanzadores Al igual que los frames de campeonato Que nos menciona ahí el instructivo Y también el empaque Sirven para exhibirlos En lo que es la protección del estadio Tenemos por aquí de inicio Lo que es el frame cross En un color pues como café o bronce Yo creo que eso quisieron dar a entender Como si fuera bronce, plata, oro Aunque el rojo no me queda bien claro Pero bueno Creo que eso es lo que quisieron Darle significado al color de los frames Tenemos aquí el flow en color plata Por aquí tenemos lo que es el frame meteor En color dorado Se ve súper bonito este Y por aquí el frame star En un color rojo Aunque este pues no me quedó muy bien claro Pero en realidad tendríamos oro Plata Y pues lo que es bronce Y el rojo pues no sé que sea Ahora sí ya tenemos aquí a los base de este set Tenemos aquí de inicio a Genesis Voltria Que la verdad luce bastante bonito Me gustaron los colores Y pues estos tonos dorados le vienen bastante bien Aunque es un color pues diferente No deja de ser muy bonito Tenemos aquí pues su habilidad del bound Tenemos el disco 6 junto con el frame vortex Y el driver reboot en color dorado Se ve bonito la verdad me gustó mucho Tenemos por aquí también a Saturn S3 Que viene en un color negro Y pues básicamente es de su color original Aunque tiene pues estos franjitas en color dorado Que en realidad vienen en color verde en su color original Y pues el centro del gut chip Está en un color morado Me gustó muchísimo eso Creo que el disco y el frame de todos Pues vienen en su color original Eso es lo que me llamó la atención Tenemos aquí el disco 2 junto con el frame glaive Y el driver look Yo los estoy mencionando así con sus pues nombres En realidad de la versión japonesa Porque Hasbro utiliza regularmente lo que son pues Letras y números nada más Y no me los he podido memorizar Porque está un poco complicado para mí Es muy confuso tanto número y tanta letra Así que pues los iré mencionando con El nombre de las piezas que regularmente conocemos En la versión de Takara Tom Tenemos aquí a Luinor L3 Sabemos que pues tiene metal aquí en la sección de estos dragones Está en un color dorado Se ve bastante bonito Y pues tenemos aquí el driver destroy Que también viene en color pues dorado Eso me llamó muchísimo la atención No le hicieron mucho contraste que digamos Pero luce bien Y sabemos de antemano que pues es bastante fuerte este Bey Es difícil destallarlo Tenemos aquí a Spryzen Requiem En color pues plata Las hachas son de color plata Tenemos que tiene aquí el God Chip en metal Más bien Metal God Chip Y pues nada Creo que de ahí en fuera tiene el Rubber aquí Que pues eso lo caracteriza bastante bien Tenemos aquí el disco 0 Un disco bastante bueno Aquí tenemos pues su habilidad de cambio de giro Que únicamente con la jareta de lanzador podemos hacer ese cambio Y pues vamos a moverlo hacia la izquierda Ahí está Ya lo tenemos ahí en rotación izquierda Y pues vamos a volver a armarlo ahorita Tenemos aquí el driver Z Que sabemos que tiene pues los tres cambios de modo En ataque, resistencia y pues lo que es defensa Vamos a armarlo nuevamente Ahí está Continuamos aquí con Calzar K3 Este me gustó muchísimo el color así Pues grisáceo con los vivos dorados Se ve muy pero muy padre Tenemos aquí el disco 7 Con el frame Under Y chequense O sea el Under también es de color original Es moradito Como regularmente viene en su combo stock Y pues luce bastante pero bastante bien No mencioné perdón lo que es el Driver Hunter Este me gustó muchísimo eh Porque el Rubber aquí es en color plata Y pues el Driver es gris Se ve súper chido Tenemos aquí también a Fafnir F3 Este la verdad es buenísimo para el robo de energía Y me atrevo a decir que es mucho mejor que la versión de Takara Tomy Tenemos aquí pues el disco 8 Que es el que viene en su combo original Y el Driver Nothing Que pues como sabemos Tiene lo que es el amortiguador un poquito más chaparrito Y eso es lo que le beneficia para que robe mejor energía Vamos a armarlo nuevamente a este Drain Fafnir Y pues nada creo que está bastante bonito Aunque pues estas partes regularmente son en color azul marino Este gris pues no le contrasta muy bien Se ve un poquito feo Pero sabemos que es buenísimo Este Bey es súper buenísimo También ya tenemos por aquí armado lo que es el estadio Le colocamos los stickers Aunque creo que no me gustó del todo haberse los puesto Ya me arrepentí pero bueno ya que ya se los puse Y pues aquí tenemos las protecciones de este estadio En las cuales se supone que se colocan los frames Algo así No sé si así o al revés vayan Pero bueno Se le pueden colocar ahí los frames Ah no si va al revés ya vi Ahí está vean Así se pueden colocar lo que son los frames Por aquí se puede colocar otro más Y por último este otro más Ahí está Así es como quedan Se ve bastante raro eso Pero bueno Vamos a quitarle la protección No le puse los clips Pues para que pudiéramos verlo más a detalle Aquí tenemos pues lo que es El estadio de combate Aquí lo que es el centro del estadio Tiene una especie como de huequito Aquí en el centro Aunque no se siente pues muy profundo Que digamos Pero pues luce bien Me gusta el tamaño que tiene Es ovalado Únicamente tiene dos trampillas En las cuales pueden salir los base Aquí pues no tiene nada Porque prácticamente es donde se sostiene el estadio La verdad es que cuando lo vi Dije está súper bonito Me gustó mucho el diseño El color Y dije quiero tenerlo Y por fin Pero por fin se nos hizo Genesis Voltric Tiene un peso de 39.50 gramos Satum S3 38.07 gramos Luinor L3 42.53 gramos Spryzen Requiem 43.44 gramos Kalsar K3 Tiene un peso de 43.11 gramos Y por último Fafnir F3 Tiene un peso de 38.27 gramos Ahora si vamos a ver Que tal jala el estadio Se ve de momento Súper bien Ahí va Genesis Voltric Está un poquito Estático ahí en el centro Tiene buen espacio El estadio Eso me gustó muchísimo Ya se activó La reboot Vamos a ver Si consigue estallarlo A ver quién estalla De los dos Y gana Satum La revancha Y viene Genesis Voltric Ahí está Ya comenzó el patrón de ataque en flor No se activa aún la reboot Es que si está muy grande el estadio Eso me gustó Tiene buen espacio Venga Y lo burstea Vamos ahora con los izquierdos Está Drain Fafnir Y viene Nightmare Luino Tiene muy buen espacio el estadio Yo sigo sorprendidísimo con eso Porque ya me eché otro par de batallas Antes de echar esta Y la verdad es que está súper genial Yo creo que con los base de otras generaciones Va a servir bastante bien Y gana ahí Drain Fafnir Va de nuevo Y viene Nightmare Luino Ahí está Ya aceleró Uy ahí está Qué buen guamazo Le acomodó ahí Vamos a ver si consigue estallarlo Ya que es muy difícil De que se burstee ese Drain Fafnir La verdad Yo que lo tengo en la otra versión Del Starter Pack Está súper cañón ganarle Lerit Viene Esprice en Requiem Cosa Boom Calzar Venga 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 No se han golpeado para nada Ahí está Primer contacto Vamos a ver quién consigue ganar Ya que Calzar es buenísimo En esa versión de Hasbro Y parece ser que va a ganar Esprice en Requiem Y va de nuevo Y va de nuevo Viene Requiem Y vamos ahora con Boom Calzar Ahí está Primer guamazo Venga Hala Ese estuvo potentísimo Vamos a ver quién consigue ganar Ahora sí en esta batalla Ya se rayó el estadio por completo Es lo único Es lo único malo de estos colores en negro De los estadios Que se rayan rapidísimo Lerit Vamos por la última Venga Viene Calzar Uh Creo que lancé de con mucha potencia Venga Ahora sí Ya se quedaron en el centro Los dos Y Oh Ese guamazo Acabó con Requiem Y lo burstea Final explosivo En serio El estadio tiene muy buen tamaño Eso me agradó Lo único malo Es que no se pueden dar golpes Tan frecuentemente Pero yo creo que al usarlo Con otros Bays De distintas generaciones O generaciones superiores a esta Se van a desempeñar Bastante bien Muy bien amigos Pues así concluimos Este video Unboxing del Ultimate Tournament Collection Set O colección Torneo Supremo Espero ya hayan disfrutado De el video Porque la verdad Este set Está super magnífico Créanme que me moría de ganas Por tenerlo Y pues vaya Es un sueño Hecho realidad Les agradezco mucho Por haber visto el video No olviden suscribirse Dejar su like Y su comentario Que les pareció No se olviden de activar Las campanitas Para que así reciban Las notificaciones De cuando subimos Nuevo video No se olviden también De seguirme En mis redes sociales Instagram Twitter Y Facebook Muchísimas gracias amigos Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima